¡Suscríbete al canal! Para hacer series de ello, bueno una pequeña serie supongo, me lo coloco así mejor y nada vamos a iniciar, recordad que los primeros estos nos la pela un poquillo y bueno ante todo no creo que vayamos a poder pero en la medida de lo posible meterle aquí fábricas militares y tal, de hecho más yo diría por aquí y por aquí y por aquí y por aquí y por acá. O sea, toda esta zona de aquí, que a fin de cuentas es lo que vamos a controlar nosotros, reintroducir esto, no me acuerdo si empezaba, me acuerdo que lo primero, esto no lo he puesto así que ha sido seguramente automático. El plan de MacArthur, esto es nuevo. Vale, bueno, lo primero silenciamos, que ya en la anterior serie me han saltado cosa de copyright. Ok, legislar sobre libertades y más rollo. Vale, 1918 iniciamos por aquí. No voy a hacer nada militar, vale, más que nada porque así todos empezamos iguales y no quiero darle ventaja a Washington, vale, no quiero darle ventaja. Lo que sea lo mejor, no, esto tampoco lo vamos a hacer. Voy a ponerme eso con fusiles, ya veremos más adelante. Los barcos es bueno que lo hayan quitado, me alegra. Ahora que lo pienso, seguro que esto es el KSR, ¿no? Bueno, KSR casi reduce, perdón. Sí, 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 vale, qué susto, digo, no me jodas, digo, a ver si lo he hecho mal. No, pero no, no, está bien puesto. Ay, lo que me da un poco de rabia, fijaos, es que hayan metido a... A ver, lo pongo aquí. Pero que... La legión proletaria, la guardia roza... Vale, esto sí se mantiene, pero a ver, lo que a mí me da rabia es que hayan metido a estos de aquí. A lo que es los... A Granchi y tal, o sea, a mí, con lo mal que me cae Granchi. Yo prefiero a Mussolini, por supuesto. Radical Socialist. Está bien, está bien. Ya, esto vamos tranquilo a nuestro rollo. Esto quien quiera leer, se lo pausa. Lo mismo. Ay. Y vale, es eso, es meter a los socialistas. Que también podemos meter luego a gente como Al Capone y todo eso, pero... Bueno, que de hecho sería con Al Capone, tampoco estaría mal, porque sería divertido, sobre todo. Ahí, el paraíso de los liberales, ¿no? Ahí vamos, Al Capone. Los totalistas. Está guapo. OFI, OSS, TRE, SERVICE. Ahí la... OCS, no... ¿En serio? Es que pillaban esto. Por ahí mismo. Sí, total, ahora nos iremos haciendo socialista y listo. S.P.A. S.P.A. Socialist. Charles Kurt y Hoover. Rojos... Rojoos... Rojos... Socialdemócratas, socialliberales y socialconservadores, me niego. ¿Que eso puedes hacer para mantener el sistema? Sí, pero no quiero eso. Anarquistas elegidos en Francia. Me asombra que no me haya bajado nada. Ahora sí. Es que os dije que no... Este tío es nuevo, Daniel Guerin. La han cambiado un poco, ¿no? Y eso que antes... Jack Storiot. Maurice Toreth. Es que antes aquí también estaba Maurice Toreth, ¿no? Pero la han cambiado por lo que veo. A mí me gusta más lo de los Solelight. Yo os va a lo a... Lo acaban matando. Y aquí puedes elegir o continuar... Velencia devolucionaria o meter aquí a... A este hombre, ¿no? Que este hombre, la verdad, la idea que tiene me gusta. De reclamar Europa, ¿no? Este me pas... El plan de Doc... Nada, esto lo pasó. A ver qué tengo pasando, ¿no? Restalación de la democracia en Australasia. Martial Petain declara la ley marcial. Sí, ha mantenido Petain. Y solo puede haber ahora un Petain triunfante. Que luego mola que puede meter a De Gaulle, ¿no? Y... Y De Gaulle hay presidencia al State o restaurar a la monarquía. La pregunta de Maurras. O también está para mantener a Petain, ¿no? Con... Con un... Dice, restaurar a la constitución, ¿no? La revolución nacional continúa, ¿no? Hoy hay los sucesores. Que tiene a varios, ¿no? Si va a Constitucional este, si va... A Revolución este, ¿no? Y este el del medio. Que puede ir en cualquiera de los dos lados. Fui interesante, ¿no? Es que Petain también es muy mayor. De hecho, fue después de la Segunda Guerra Mundial que... Bueno, lo... Bueno, no me ha conseguido terminar. No, fue... Fue encerrado. Y ahí ya acabó empalmando. Rehusamos a negociar. Por lo tanto, se cabrean. ¡Uff! ¡Vení a Apolís! ¡Van Charlotte! ¡Van Charlotte! a alguien para que ganen poder político cuba tiene lo del que se reycho march de la habana cuba para los cubanos o sea un movimiento nacional populista los otros estos son sindicalistas arthur vale el golpe de estado falla en mi jim nuevo acto industrial esto en parte un poco me da igual pero bueno yo voy a seguir haciéndolo de todas formas cuentin roosevelt que de hecho ya me acuerdo yo que lo hice con el de nueva york que fue muy interesante la verdad es que me encantó hacerlo metiendo ahí a lo que es los promos lino que pena que en esta parte ya no salga va interesante falta asegurar su independencia tenes y o color y el saltado tenes y tenes y dónde está voy a buscarlo tenes sí en serio aquí te dice como de socialis party gana mientras minnesota dónde está en serio y aquí los socialistas en teoría pierden poder político a no no bueno sí sí lo pierden se me hace ridículo pero bueno ganamos poder político que al final nos interesa el dominio el reino de canadá cambia el color mar que liberal es que se depende pun se esclarece el color pues nada ahora es esperar a que vaya surgiendo cosas mientras seguimos haciendo ahí fábricas militares que alguna por lo menos caerá y sobre todo es porque necesitaremos fusiles así que haya muerte incrementa la radicalización eso es bueno listo listo american first o sea que lo tienen más cerca que bueno la edad naval a mí un poco me la pelan lo naval así que voy a voy a darle todo lo posible a a los socialistas arreglar ah 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 Esclava victoria total Sobra Afganistán Lo que es lo convierte en dominio El dominio de Afganistán Esclava dominio No se cual seria Es que veo aquí Madre mía Seria esto anglover Afganistán Esclava 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 Singrôle Abre Esclava Abre los fríos A ver en qué pasa, pero vamos. Indochina ha declarado su independencia. Aquí en Saigon, ¿no? A la izquierda, la izquierda. vale, ya de esto hombre, podemos ponernos con lo militar y poco más, pero vale, no se puede reemplazar que bien van los socialistas, me gusta han subido ahí muy fuerte vale, vale es que no sale todavía lo de las elecciones ni nada por el estilo y me da rabia porque ahora mismo, ¿qué podemos hacer? a lo mejor más a lo naval, ahora que era de lo poco que había libre ¿qué es esto? los stories elegidos en Canadá los social conservadores vamos, para que nos entendamos el Partido Comunista de Italia hayan elegido a Gordo Capro que hayan tenido que elegir a los comunistas socialismo maquiavélico de Maquiavelo, para que nos entendamos pero no tiene mucho sentido pero bueno a Elirian le han entregado más territorio pues lo veo bueno, y de paso el regalo ahí se libera Fiume se libera Fiume encima vale, esto elijo a los socialistas aún no se ha hecho para la presidencia pero será a ver si por lo menos uno por uno, eh por un foco lo tanto y se heels ya iré esperando ahí listo cuando surja surja no hemos ganado más mientras eso nosotros ahí esperando a cumplir no pero vamos así se va haciendo ya a él le meto más apoyar a los socialistas y ah 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 Gracias. Gracias. Tendré pocos días. Gracias. Creo que con esto se independizará Texas, pero bueno. Gracias. Ahora se sienta a MacArthur y nos ponemos ahí. Bien. Milicia revolucionaria continental. Artillería. Y que hace fábrica civiles. Militares. Y menos mal que lo he puesto también casi, ¿no? No puedo aquí. Necesito controlar ciertas cosas. ¿Cuánto tenemos ahí del otro? Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!